Al perro lo quieren callar, chorrea la rabia al collar Ladra, ladra, vendrán por él sin vacilar El perro vomita el sillón, lo crispa ese gato chillón Gruñe, gruñe, morderá el nudo y el bosán Sueña que caza a los pajaritos y a salto cruza el paredón Sueña que caza a los pajaritos y a salto cruza el paredón Al perro lo vieron andar con la misma inocencia que vos También lo vieron atacar con la misma inclemencia que Dios El perro se va a retobar contra el amo y contra su altar Maja mierda, un día la correa se va a cortar Sueña que caza a los pajaritos y a salto cruza el paredón Sueña que caza a los pajaritos y a salto cruza el paredón Sueña que caza a los pajaritos y a salto cruza el paredón Sueña que caza a los pajaritos Al perro le darán la píldora escondida Tendrá que recordar lo que ha pasado acá Con tanto gusano, con tanto dueño de estancia Con tanto tan allá y mando Todo puede suceder Sueña que caza a los pajaritos